y hay alerta entre autoridades y padres de familia en Bucaramanga por peligrosos retos entre adolescentes que por poco cobran la vida de tres niñas. Las menores de edad tomaron hasta 30 cápsulas de un analgésico por diversión. Nixon Uribe nos entrega los detalles desde Bucaramanga. Adelante Nixon. Andrés, muy buenas tardes. Este hecho ocurrió en un colegio público de la ciudad y consiste en que las tres estudiantes entre 10 y 12 años, una de ellas de nacionalidad venezolana, mantenían una competencia que consistía en cual de las tres ingería mayor número de pastillas de acetaminofén. Luego de cumplido este peligroso reto, pues entraron a clase y tras dos horas empezaron a presentar desmayos por lo que fueron llevadas a un centro asistencial donde fueron atendidas. Este hecho, por supuesto, tiene preocupados a los padres de familia. Siguiendo un peligroso juego en los salones de clase, tres niñas de 10 y 12 años que cursan quinto de primaria en Bucaramanga se retaron a consumir 30 pastillas de acetaminofén cada una. Al parecer, el riesgoso reto lo copiaron de las redes sociales. Una de ellas solamente se toma 10 tabletas y suspende. Las otras dos niñas, sí, cada una se toma las 30 tabletas. Luego de consumir el medicamento, presentaron graves quebrantos de salud. Y ellas tomaron más de 350 miligramos. Es una intoxicación severa que puede producir una falla hepática fulminante que puede causar la muerte o requerir trasplante hepático. Las autoridades ya han identificado varios retos que ponen en peligro la integridad física y mental. Lo que buscan es que el joven consuma alcohol o sustancias estupefacientes, se autolesione o realice prácticas íntimas. De aquí la invitación a los padres de familia a que generen una orientación, acompañamiento, control. Padres de familia se mostraron preocupados. A mí no me gusta dejar sola a la niña por todos los problemas que hay ahora. Y yo le digo mucho, le digo tenga mucho cuidado, que no se deje convencer de las amistades. El auge de los juegos peligrosos motiva a las autoridades civiles y de policía a adelantar campañas de prevención. Pulsado una serie de estrategias pedagógicas en cada colegio, llevándoles talleres, charlas de prevención, conferencias, no solamente estudiantes sino a pares de familia. Las tres niñas, una de nacionalidad venezolana, ya fueron dadas de alta y reciben asistencia psicológica. Profesionales de la salud alertaron a padres de familia para que eviten dejar al alcance medicamentos que pueden ser ingeridos de manera accidental. Precisamente esa mañana, uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga estuvieron en esta institución educativa, precisamente para hablar con los padres de familia y con los estudiantes para evitar que se repitan nuevos casos como este. Desde la capital, Santandería, informa Nixon Uribe, Noticias Caracol.